Aumenta el número de municipios que pasan la línea roja en Vizcaya, Abanto, Amorevieta, Galdá, Kaumúsquid, entran en esa tasa por encima de los 500. A la espera de escuchar a Lenda Cádiz para saber qué detalles tienen ese estado de alerta que se ha nombrado desde hace tan solo unas horas y que aquí en nuestra comunidad tendrá que concretar. Hola, ¿cómo están? Han visto imágenes de Hermoa, que es uno de los municipios que ya estaba hace unos días en línea roja y donde hace unos minutos han comenzado las pruebas. Hace ese cribado para la población de 13 y 40 años, al igual que en Mayavia. Estaremos atentos a lo que nos cuentan en esos municipios, pendientes también de unas fechas señaladas que están a punto de celebrarse, como por ejemplo el Día de Todos los Santos, una jornada donde es habitual acudir a los cementerios para recordar a nuestros seres queridos allí. El Ayuntamiento de Bilbao ha hecho un llamamiento para que las visitas no se realicen ese día 1 de noviembre, sino que sean de forma escalonada. Además, las comparsas también han anunciado ya que no van a realizar ninguna actividad en Santo Tomás. Aunque nosotros siempre abogamos y trabajamos por unas fiestas populares, lo que prima en todo momento es la sanidad y la seguridad de los bilbaínos y bilbaínas. Y entonces, pues ante la situación en la que nos encontramos, pues la decisión está clara. Cuidarnos a todos. Y son miembros de peluquerías y salones de estética de la comunidad autónoma vasca. Lo que piden es que se les baje el IVA y excepciones en sus ERTEs ante el riesgo de cierre de más de la mitad de ellos. El 57,92% de las empresas de imagen personal no podrán sobrevivir más de seis meses. Y bueno, lo que pedimos es la bajada del IVA para poder recuperar a todas las empresas que están abocadas al cierre. Si no se nos baja el IVA al 10%, hablamos de una pérdida de trabajadores muy importante. A todas las que le subieron el IVA le han bajado ya, menos a la imagen personal. Nos parece totalmente injusto. En el siglo XXI el hecho de ir a la peluquería o al salón de estética no es un lujo, es una necesidad. Somos un servicio esencial de primera necesidad. En deportes, el atleti que se complica cada vez más la vida con una nueva derrota, esta vez ante el Osasuna. También más difícil lo tiene cada día Garitano. En mi vida hemos salido a empatar nunca y hemos intentado llevar la iniciativa y tirar hacia arriba. Empatar no hemos salido nunca desde que he estudiado en el atleti. Porque al final yo creo que el Osasuna no ha sido mejor que nosotros. Y es verdad que la que ha tenido la ha metido y nosotros hemos hecho el doble de tiros que ellos. Sin tener ocasiones clarísimas pero suficientes como para haber hecho algo más. Y es una pena que hayamos concedido ese gol que nos ha dado esta derrota. Mientras el Bilbao Basket pendiente de su primer partido europeo será mañana. Previsto en principio a partir de las ocho y media en el club. Han pedido que se adelante una hora antes para que se pueda cumplir con el toque que anuncia hoy el Lendakai. Es ideal poder adelantar media hora el partido para que el toque de queda fuera un poquito más tarde. Y a lo mejor no es lo mismo un toque de queda a lo mejor de a las once y media que estás saliendo de casa que estás volviendo a casa. Yo creo que ahí, pero bueno lo entiendo, entiendo que estamos ahí rozando el límite y que si jugamos alguna prórroga pues sería complicado. Una sociedad con un mayor peso de la cultura es una sociedad más justa, más humana. En definitiva una sociedad mejor. Ese es el lema del First Saturday que este año se va a celebrar con un gran concierto a través de las redes el próximo 28 de noviembre. Los datos del día de hoy nos dan que se han realizado unas pruebas de 10.580. En Vizcaya 910 positivos, bajamos la barrera de los 1.000, pero hay más municipios que han entrado como han visto en línea roja. Además de los que ya estaban, de Abadiño, Durango, Hermoa y Hortuella y Elorrio, se unen en esta ocasión a Morevieta, Galdacao, Músquiz y Abanto y Ciervena. Son municipios que tienen la tasa en esos momentos por encima de los 500 y que tendrán que realizar esas normas restrictivas que se anunciaba hace tan solo unos días, como por ejemplo reducir el número de personas cuando se encuentren, sobre todo a nivel de la calle, a 6. Y también, entre otras cosas, no se podrán realizar entrenamientos de deporte escolar, entre otras cosas y medidas que se van a concretar durante las próximas horas. En cuanto a Bilbao, hayan visto los datos que se han dado en la última jornada, son más de 160 los casos y la tasa ya se acerca a los 400, 443, con 18 por encima queríamos decir. Y en cuanto a los municipios que están en naranja y por lo tanto con precaución, Herandio, Leyoa, Lequeitio, que sale de la línea roja en Guecho, Berango y Baracalo. Vecinos y vecinas de Erma, estamos ante un nuevo reto. Un nuevo reto del que además no tengo ningún genio de duda de que vamos a ser capaces de superarlo, como ya lo hicimos en la segunda quentiana de julio. Como buena parte de vosotros y vosotras sabréis, estamos ante una tasa de contagio superior a 500 por cada 100.000 habitantes y eso nos obliga a adoptar medidas. Una de ellas, como ya habréis conocido, es una actuación de cribado masivo entre la población de 13 a 40 años. Una actuación de cribado que se va a llevar a cabo aquí en el frontón de Ailmendi y a la cual quiero pedir a toda esa ciudadanía que acuda de manera masiva. Somos una sociedad en la cual hablamos mucho de derechos pero también tenemos obligaciones. Y en este sentido tenemos la obligación moral de acudir de manera masiva a hacernos esa prueba PCR a los efectos de tratar de detectar aquellas personas que pudieran resultar positivos. Ese es el mensaje que lanzaba el alcalde de Ermoa. Similares mensajes de responsabilidad y más seguridad de los alcaldes que ahora mismo están en esa línea roja que veíamos antes. En Ermoa, por cierto, hace unas horas comenzaba el cribado. Esos test que se van a hacer a la población en general entre 13 y 40 años. No solamente en Ermoa, también en Mayavia. Pendientes, por lo tanto, del Lendakari. Y seguimos también mirando datos y celebraciones que están muy cerca. Por ejemplo, el día 1 llega la jornada de Todos los Santos, donde es habitual que acudamos a los cementerios para recordar a nuestros seres queridos. Desde el Ayuntamiento de Bilbao se ha pedido que Aterio se vaya de forma escalonada. Que no lo dejemos para esa jornada. Queremos hacer un llamamiento para que estos días, cuando vayan a visitar a sus seres queridos, lo hagan de manera escalonada y lo hagan de una manera ordenada. Es decir, no esperar al día 1 de noviembre. Para ello, los cementerios municipales se han adaptado. Hemos ampliado horarios, hemos ampliado días. Tenemos las medidas higiénico-sanitarias suficientes para que no haya riesgos de contagio. Pedirles, por favor, que el mejor homenaje que pueden hacer a sus seres queridos es ir a hacerles ese tributo, hacerles ese homenaje de una manera escalonada. No esperar al último día para que no haya aglomeraciones. En todo momento, cuando acudan, ya desde el día 24, tenemos los cementerios preparados. Estos cementerios les van a acompañar personal de Bilbao Servichúa. Estará la Policía Municipal y estará Cruz Roja. Pero volvemos a solicitarles responsabilidad y, sobre todo, que vayan escalonadamente. No esperen al último día. Y mirando más allá, el día de Santo Tomás, también muy popular entre las celebraciones marcadas en el calendario. Bilboco Comparchac ya ha anunciado que no va a realizar actividades, que no van a estar presentes en ese día grande del sector primario de Vizcaya. Y no van a organizar ninguna programación culinaria ni cultural, dada la actual situación sanitaria. No obstante, Bilboco Comparchac ha llamado a proteger el sector primario y la soberanía alimentaria, además de a defender las fiestas populares y nuestra cultura. La coordinadora de Bilboco Comparchac tomó la decisión de no realizar ningún tipo de acto ni participar en el último mercado del año, que es el mercado de Santo Tomás, porque las condiciones sanitarias veíamos que no eran las adecuadas ni las propicias. Entonces, aunque nosotros siempre abogamos y trabajamos por unas fiestas populares, lo que prima en todo momento es la sanidad y la seguridad de los bilbaínos y bilbaínas. Y entonces, ante la situación en la que nos encontramos, la decisión está clara. Cuidarnos a todos. Prácticamente por ahí esta decisión había sido tomada con antelación. Hemos esperado un poco por ahí a que se acercara la fecha a la hora de realizar el comunicado. Y finalmente, pues la situación ya vemos que no mejora. Entonces, pues continuamos en nuestra línea de cuidar a las bilbaínas y bilbaínos. Y esperamos seguir alegrándoles la vida y contando con su participación en próximos eventos, que veremos en qué situaciones se pueden llevar a cabo. Y aunque la situación sea difícil y parece que va empeorando, que por favor, que no pierdan la ilusión, que mantengan esa alegría interna que tenemos todos los habitantes de esta maravillosa ciudad y que ánimo y adelante ahorrerá. Eso es lo que nos decían desde Bilboco con Parcha, que hay que estar muy pendientes de la situación, que puede cambiar, pero de momento tenemos ese parón a nivel nocturno que va a tocar a sectores económicos que ya estaban dañados. En otro sentido, también hay que hablar de lo que están pasando, por ejemplo, en el sector de peluquerías y de salones de estética, los que se dedican a la imagen personal. Esta mañana se han concentrado, como van a ver en imágenes, en la Plaza Mollúa. Van a exigir o exigen la bajada de IVA y también excepciones en sus ERTEs ante el riesgo de cierre de más de la mitad de ellos. El 57,92% de las empresas vascas, ya advierten, no van a poder sobrevivir más de seis meses. 4.275 de las 7.000 que hay en la actualidad, afectando a casi 10.000 trabajadores. Y, bueno, lo que pedimos es la bajada del IVA para poder recuperar a todas las empresas que están abocadas al cierre. Si no se nos baja el IVA al 10%, hablamos de una pérdida de trabajadores muy importante. Si se nos bajara el IVA al 10%, hablaríamos de poder salvar unos 12.500 puestos de trabajo y aproximadamente 2.300 empresas en todo Euskadi. Sí, o sea, hablamos de cifras importantes. Los ERTEs se pueden ampliar, pero pagando la seguridad social a las empresas. Entonces lo que se pide es la sanción de la seguridad social, porque al final el lastre que tiene pagando la seguridad social a todas las empresas aboca al cierre, sobre todo porque como hay una bajada de trabajo muy importante entre 30, 40, 50 los más pesimistas, ¿qué pasa? Si tienen que rescatar a todos los trabajadores que tienen en el ERTE, abocarse al cierre. A nivel de Fiscaia, el sector de la imagen personal está compuesto por 3.186 empresas, 2.200 empresas de peluquería y 986 empresas de estética. Se prevé el cierre de 1.200 empresas y la pérdida de 6.000 empleos. De todo el grupo de actividades que nos subieron el IVA reducido del 8 al 21, a todas las actividades le han bajado ya al grupo reducido. A las obras de arte, a las flores, a los veterinarios, al cine, a los toros. A todas las que le subieron el IVA le han bajado ya, menos a la imagen personal. Nos parece totalmente injusto. En el siglo XXI el hecho de ir a la peluquería o al salón de estética no es un lujo, es una necesidad. Somos un servicio esencial de primera necesidad. En esta época complicada también surgen gestos solidarios que nos llaman la atención. Desde la Fundación Abuelo Actual, que en varias ocasiones han realizado actividades dedicadas a ese sector de la población, ahora se han creado el primer Banco de Ayudas Técnicas de Vizcaya, una iniciativa única en Euskadi y pionera también a nivel estatal. Y es que se han dado cuenta que hay muchos de estos artículos que en familias donde ya no los necesitan por motivos diferentes que pueden ser donados para que sean utilizados por otras personas que quizás no tengan dinero para poder hacerse con ellos. Nos encontramos con gente que tenía artículos de estos, que ya había fallecido el familiar y que no sabían qué hacer con ese material. Entonces, bueno, pues la idea era fácil de encajar y de decir, pues hombre, qué idea más bonita sería la de poder recoger ese material que la gente no sabe qué hacer con ello y poder, pues eso, pasarlo a la gente que tiene esas necesidades y tiene pocos recursos. Lo que más nos demandan son las camas con carro elevador y las grúas y material anti-escaras, quizás para cubrir esas situaciones de gran dependencia. El tema de las sillas, pues también nos piden, pero bueno, quizás son para situaciones un poquito más, pues eso, un operatorio, para cosas más cortitas, ¿no? Pero sin embargo, las grandes necesidades son, sobre todo, grúas y camas y colchones anti-escaras. Y que son cosas, son además, cosas que son muy costosas y a pesar de que tienen también, existen unas subvenciones también, pero no te cubren la totalidad. Y aparte que muchas veces también los trámites burocráticos que hay para conseguir esas subvenciones, pues tardan meses, tardan meses y claro, durante todo ese tiempo, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos arreglamos, no? Entonces, ahí es esa de la parte que queremos cubrir. Como cada lunes, la imagen ante el ayuntamiento. En esta ocasión, los pensionistas tenían una carta que van a entregar a los diferentes partidos políticos y que nos han contado. Hablan de que los grandes titulares que están escuchando sobre la reforma les preocupa especialmente decisiones necesarias y prometidas que no se están cumpliendo. No se ha compensado, dicen, el déficit de la seguridad social ocasionado por el pago de gastos impropios recomendado desde 1995. Por eso demandan que en esta ocasión la reforma, ya se está hablando en el Pacto de Toledo, que se pretende realizar, sirva para mejorar el sistema y no para recortarlo una vez más. Nos preocupa lo que conocemos de las recomendaciones, ya que salvo la revalorización de las pensiones con el IPC, nuestras reivindicaciones, por lo que llevamos en la calle 34 meses, no están siendo atendidas. Tras muchas declaraciones y pocos compromisos, se mantienen las reformas de pensiones del 2011 y del 2013 y el factor de sostenibilidad se incumple con los criterios de suficiencia de la Carta Social Europea para la pensión mínima, dejándola por debajo de los 1.080 euros que reclamamos. Se perpetúa la brecha de género en pensiones y pensiones de miseria alejadas del umbral de la pobreza. Se siguen sin derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados y se sigue sin apostar de manera decidida por el empleo de calidad y el salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. En la carta que hemos entregado, le planteamos nuestro total rechazo a las propuestas que suponen nuevos recortes y van en el sentido contrario a nuestras demandas y reclamamos que mañana no sean aprobadas. Y recogemos otras preocupaciones de vecinos esta vez de los que están en una de las calles tradicionales del casco viejo, de la calle Somera. Hablan de una degradación paulatina que se ha dado en el tiempo de esta calle y que ya lo han comentado con responsables del ayuntamiento, pero ante la situación que están viviendo y como comprueban que no se está haciendo nada realmente, han recogido en estas imágenes cómo está en la calle durante estas jornadas. Llevan ya meses sufriendo Somera como si fuera un basurero. Dice que se han unido los vecinos y los comerciantes de esta zona y que realizarán distintas iniciativas para reclamar un lugar tranquilo, atractivo y limpio. Y entramos ya en deportes, les hablamos ahora del Athletic que suma una nueva derrota y se complica todavía más la situación en una liga donde no va nada bien. Esas son imágenes previas de lo que ocurrió en el Sadar, era una jornada emotiva para su club porque es el centenario y lo celebraban de esta forma con esa placa que se entregaban entre los presidentes. En el terreno de juego, otra fiesta para los Asunas que consiguió ganar por un gol a cero a los de Garitana. En mi vida hemos salido a empatar nunca y hemos intentado llevar la iniciativa y tirar hacia arriba, empatar. No hemos salido nunca desde que he estado en el Atleti. Porque al final yo creo que los Asunas no ha sido mejor que nosotros. Y es verdad que la que ha tenido la ha metido y nosotros hemos hecho el doble de tiros que ellos sin tener ocasiones clarísimas pero suficientes como para haber hecho algo más y es una pena que hayamos concedido ese gol que nos ha dado esta derrota. Estamos muy disgustados. Creo que teníamos todas las ilusiones puestas en este partido y no hemos podido ganarlo. Creo que el equipo no ha hecho un mal partido, ni mucho menos, pero no hemos podido ganarlo y desde luego estamos contrariados, disgustados. Creo que nos merecíamos más, la verdad. Ha sido un partido bastante completo por las dos partes. Creo que hemos acabado mejor que ellos pero ese penalti al final es algo desafortunado y hemos tenido la mala suerte y no hemos tenido la suerte de cara a gol. Creo que hemos estado mejor que ellos pero el tema está en acertar y no cometer errores. Ya hemos estado el partido sin errores pero en una jugada innecesaria se nos ha ido. Creo que ya estaba defendida la situación y tanto ese error como luego el no acertar en esos últimos centros, ese último pase es lo que ha hecho el resultado. Eso en cuanto al Athletic, nuestros compañeros hablarán con detalle de lo que ha pasado y cómo Galitano está más que nunca en el punto de mira. Mientras el Bilbao Vázquez está ya contando las horas para poder recibir al Carcillaca turco. Es el primer rival dentro de la etapa europea. Será a las ocho y media de momento porque el club ha pedido que se adelante el horario para que luego las personas que puedan acudir, 400 al final, puedan estar tranquilos en el regreso a su casa. Carcillaca es un equipo con un cinco inicial importante, con Taylor, Henry, Birsen, selección, o sea, una buena línea exterior y luego en Valle y Morgan en el juego interior, junto con Erdem, que son grandes. Van 4-1 en su liga, ganan los cuatro partidos, uno perdido, vienen de ganar Daru Safaka, van cuartos y yo creo que están haciendo un buen baloncesto, un buen entrenador. Lo que más cambia sobre todo es el nivel de contacto. Cuando juegas en Europa el nivel físico sube porque hay mucho más americano, porque los equipos son mucho más físicos y tenemos que estar preparados para como mínimo igualar ese nivel. Me parece una manera inteligente de afrontar una competición. Jugar una semana sí, una semana no, pues primero te permite el que sí hay un contagio poder pasar el partido la semana siguiente, con lo cual te deja que no haya una saturación de partidos ni de calendario. Y luego te permite también poder entrenar y poder desarrollar un poco tu juego. Me parece bien porque son medidas que quiere tomar en esta circunstancia, a veces la he hecho bien. Sería ideal poder adelantar media hora el partido para que el toque de queda fuera un poquito más tarde y a lo mejor no es lo mismo un toque de queda, a lo mejor de a las once y media que estás saliendo de casa que estás volviendo a casa. Yo creo que ahí... Pero bueno, lo entiendo. Entiendo que estamos ahí rozando el límite y que si jugamos alguna prórroga sería complicado. 15 grados marcaban los termómetros en la jornada de hoy. De nuevo hemos tenido que sacar los paraguas. Según Euskalmet, mañana martes será un día con bastantes nubes, aunque apenas va a llover. Por la tarde podría escaparse alguna gota, especialmente en puntos de la vertiente cantábrica. El viento va a soplar de componente sur y las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios y las máximas van a comenzar a subir, sobre todo en la vertiente cantábrica que se van a acercar a los 20 grados. La cultura es vida, la cultura es clave de una sociedad mejor. Es el lema del First Saturday, un movimiento que surgió aquí en Bilbao y de aquí fue al resto del mundo. El año pasado tuvimos la oportunidad de ver un espectáculo que luego vamos a recordar. Pero en esta ocasión hay que un poco adaptarse a la nueva vida que tenemos en la actualidad. Habrá First Saturday, habrá un concierto muy especial, será el 28 de noviembre y será a través de las redes sociales. Gora Biocha, que es el nombre de este evento donde participarán, entre otros, CEA MÁIS y SETAC. Un llamamiento muy especial. Los lugares de la cultura son espacios tremendamente seguros. De momento, nadie, nadie lo podemos decir tranquilamente, se ha contagiado en espacios de cultura. Pero eso sí, depende de cada una de nosotras, depende de cada uno de vosotros, que eso siga siendo así. Podemos ofrecer los espectáculos más seguros, podemos ofrecer las mejores condiciones, las más garantistas, pero como cada una de nosotras, cada uno de nosotros, nos saltemos una mínima norma, una mínima recomendación, no sirve para nada. Vamos a hacer una retransmisión en directo con tecnología 360 grados. Eso lo que permite es ver el concierto, bien en un ordenador, en una tablet o móvil, y sobre todo con gafas de realidad virtual. Entonces, lo que damos a los espectadores que están fuera de la escalduna, la posibilidad de meterse dentro de la escena y ver el concierto de una manera pues un poco única. Entonces, en estos momentos de distanciamiento social, buscamos esa cercanía emocional en la que todas las personas que lo están viviendo en directo y los que lo viven en sus casas, pues puedan estar unidos de esa manera. El First Saturday es un momento muy especial que hemos tenido la ocasión de vivir aquí con todos ustedes durante otros años. Lo viviremos en esta ocasión a través de las redes, es lo que toca, pero lo que sí podemos hacer es recordar. Con imágenes de lo que vivimos el año pasado, nos vamos hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!